continuamos en señal informativa, vamos a la línea telefónica, Mario está listo con su columna de esta semana, Mario, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Sonia, buenos días, un saludo a todo el auditorio, muchas gracias. El pasado miércoles ocho de julio se dio a conocer la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en Miami, Estados Unidos. Esta detención ocurre en un contexto muy singular, pues sucede en el momento en el que el presidente de México, López Obrador, decide hacer su primera visita fuera del país y como sabemos viajó a Estados Unidos. La captura será casualmente en este momento en el que Estados Unidos y México anunciaban su buena relación y celebraban la aprobación del nuevo tratado de libre comercio, lo cual generó, por supuesto, mucha especulación y levantó diversas sospechas, mismas que fueron desmentidas por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo López. Lo cierto es que la Fiscalía del Estado de Chihuahua llevaba mucho tiempo trabajando en colaboración con la Fiscalía General de la República para que el exmandatario enfrentara a la justicia. Esto debido a que estuvo durante mucho tiempo involucrado en numerosos escándalos de corrupción. recordemos que este gobernador estuvo en el poder en su estado de dos mil diez a dos mil dieciséis. César Duarte formó parte de aquel movimiento que se denominó el nuevo PRI, dicho movimiento que encabezaba el expresidente Peña Nieto. Este singular exgobernador era buscado desde el momento en que su mandato concluyó. Su detención imposible detención no fue un camino sencillo, pues la Fiscalía de Chihuahua tuvo que nadar contra corriente durante al menos los dos años posteriores al término de su periodo, es decir, de dos mil dieciséis a dos mil dieciocho, ya que en ese momento todavía el PRI tenía el poder del gobierno federal. Su gestión estuvo plagada de actos discrecionales. Al inicio de su periodo, la deuda estatal era de aproximadamente doce mil millones de pesos y al término de su mandato, la deuda quedó en alrededor de cuarenta y ocho mil millones de pesos. Hay que recordar también que Chihuahua, el gobierno de César Duarte, ya era investigado por mexicanos contra la corrupción, quienes se dieron a la tarea de descubrir y analizar una red de corrupción en la cual varios estados como Chihuahua, Colima y Sonora habían desviado dinero público para favorecer el PRI durante el proceso electoral. Se menciona que la suma ronda los seiscientos cincuenta millones de pesos y que todas estas operaciones o que de todas estas operaciones tuvo conocimiento el secretario de Hacienda del sexenio Peñinieto, Luis Videgaray. Esta captura podría representar un bono de credibilidad para el presidente López Obrador en su combate a la corrupción. Sin duda, este suceso podría desencadenar en una serie de otras posibles capturas de funcionarios públicos y personas cercanas a la red de corrupción de la administración federal del sexenio anterior. Conforme nos acerquemos a la elección de dos mil veintiuno, estas detenciones podrían influir en la popularidad y aprobación tanto del presidente de la república y su partido, así como del resto de los jugadores involucrados en dicha elección. Si el presidente logra de nueva cuenta que el tema de la corrupción sea el que predomine durante las campañas, seguramente la coalición de partidos a fina él, podría llevar alguna ventaja sobre los otros condensos. Ese es mi comentario. Muchas gracias Mario, buen día. Buen día, gracias. Hasta luego. Gracias a Mario Ramos, académico de la Universidad de Guadalajara. Y vamos ahora.